La unión de dos conceptos maravillosos da como resultado cosas únicas, por ello nos aliamos con Jacobo y María Ángeles. El Jersey de Xolos edición especial es la identidad que representa la fantasía, pasión y misticismo de un equipo. Con siluetas y detalles vibrantes, el diseño refleja el carácter e historia del club. Representados por su icónico Chorice Quintley, el perro azteca aporta fuerza de una manera artística a un Jersey que es tan único como su gente.